¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les habla nuevamente el maestro y entrenador FIDE, Marcelo Jorquiera y tal como les anuncié la semana anterior traigo algunos finales artísticos con la maniobra de Potter si alguno de ustedes no vio el video anterior donde yo expliqué esta maniobra con dos ejemplos extraídos de partidas de torneo en la descripción del video, abajo en la descripción del video ustedes van a poder ver el video anterior antes de visualizar este obviamente y así entender mejor de lo que estoy hablando bien, en esta posición corresponde a un estudio del ASKER del año 1892 donde juegan blancas y ganan acá antes de yo mostrar la continuación ganadora, invito a ustedes a pausar el video pensar unos minutos, toman un café yo recomiendo siempre a mis alumnos usar un cuaderno sacan el tablero, si quieren colocan la posición en la mesa y tratan de resolverlo ya tienen una pista porque es la maniobra de Potter entonces por ahí ya tienen algunas ideas ya que pueden quizás aplicar para resolver este ejercicio sin embargo debo advertir que no es tan fácil porque hay una variante que es un poco compleja por la presencia del caballo que hace que este estudio sea hermoso y tenga características que lo hacen único pausen el video y tratan de resolverlo ustedes bueno supongo que algunos lo intentaron, otros no ahí lo comparten en los comentarios si alguno lo resolvió, cuánto se demoró y cómo lo hizo bien la primera jugada de blanco acá es F7 con la idea obvia de coronar el peón y acá hay un detalle importante porque las negras pueden capturar el caballo con jaque o bien jugar torre C8 para para detener el avance del peón claro, si el peón avanza la torre lo captura y es tabla teóricas porque rey y caballo versus rey la blanca no pueden ganar veamos esa variante con torre C8 y acá llega una secuencia muy hermosa porque ocurre caballo C7 jaque claro, obviamente no puede torre por caballo porque las blancas coronarían el peón o sea, rey B6 caballo E8 doble exclamación lamento que no se vea bien esa doble exclamación usted en la pantalla de YouTube pero por lo menos se ve cortado los símbolos ahí de la doble exclamación a ver si puedo mejorar el fondo de pantalla para mis próximos videos para que se visualice mejor esto bueno, pero es un detalle caballo E8 no deja de ser hermosa por ese detalle visual torre C6 jaque y rey G7 y la coronación es inevitable claro, no tengo torre C7 porque el caballo capturaría la torre muy, muy bonita variante entonces acá no queda más remedio que capturar el caballo y se inicia ya la conocida maniobra de Potter es rey G5 recuerden que no no rey G7 porque me clavarían el peón y tablas y tampoco rey F5 porque torre E1 y las negras jugarían posteriormente torre F1 cambiando su torre por el último peón de blanco consiguiendo el empate una vez más entonces rey G5 torre E5 me persigue rey G4 torre E4 rey G3 torre E3 y rey F2 con ventaja decisiva para el blanco porque la coronación es inminente muy bonito estudio de Lasker ahora les voy a presentar una posición un estudio que corresponde a Rink del año 1906 aquí también yo los invito a que pausen el video juegan blancas y ganan acá es un poco difícil porque la torre la torre negra está capturando al peón de A6 pero aquí hay una maniobra mágica de parte de blanco para ganar así que pausen el video y continuamos bueno si pausaste el video y trataste de encontrar la solución probablemente se te ocurrió el jaque primero acá única opción de las negras es rey G7 puesto que si el rey va G5 simplemente jaque rey mueve te hago torre por torre y posteriormente el peón de blanco se transforma en dama y este es un final muy fácil así que ante torre H3 es única rey G7 y aquí viene una jugada mágica sorprendente que es torre G3 clavando la torre negra y forzando prácticamente que capture la torre blanca entonces torre por G3 a7 torre G1 buscando el recurso de torre A1 en el caso de que las blancas coronaran muy mala torre A1 y ganan las negras incluso este final aquí comienza la maniobra de Potter rey B2 buena torre G2 te va a perseguir rey por B3 torre G3 rey B4 siempre la clave es mover el rey evitando que la torre se posicione por la columna A eso siempre es la clave de esta maniobra torre G4 rey B5 torre G5 jaque rey B6 torre G6 jaque y rey B7 claro y aquí está el problema geométrico de que mi propio rey el propio rey del negro bloquea a la torre entonces la coronación es inevitable llegando a un final ganador de rey dama versus rey y torre bueno espero les haya gustado estos finales artísticos hayan aprendido un poquito más de la maniobra de Potter por favor todos los que no están suscritos a mi canal háganlo me ayudan mucho me ayudarían mucho a seguir creciendo y activen las notificaciones porque yo voy a estar publicando por lo menos un video a la semana también de pronto si llegamos a 10 me gusta por lo menos 10 10 no pido más puedo hacer un tercer video de la maniobra de Potter y de hecho lo haría lo haría apenas se llegue a esa cantidad de me gustas así que por ahí alguien me lo puede cobrar en comentarios maestro hay más de 10 me gusta haga otro video de la maniobra de Potter me gustó mucho ese contenido y yo trato de hacerlo rápidamente los próximos días entonces nos vemos hasta la próxima semana adiós